Le decíamos, el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México habla sobre los desalojos en las propiedades. Establece que los desalojos forzosos sólo podrán llevarse a cabo en situaciones excepcionales siempre y cuando no se contraponga con el derecho a una vivienda adecuada. Para estos casos, los habitantes del inmueble tienen derecho a no ser discriminados, a que se agoten todas las posibilidades para evitar recurrir a la fuerza, a la debida indemnización en caso de sufrir pérdidas inmateriales o de bienes, así como a contar con las garantías procesales. En caso de concretarse el desalojo, las autoridades deben garantizar el adecuado realojamiento en un radio no mayor a 15 kilómetros del lugar y hacer pública la información referente al número de personas, el inmueble y las causas del desalojo. Para hablar sobre el tema está aquí con nosotros la diputada Margarita Saldaña, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Margarita, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Se ha interpretado la redacción de este artículo como abrir la puerta a las invasiones en la Ciudad de México, invasiones de casas, de departamentos, de predios. ¿Es así? La realidad es que como quedó redactado el artículo, pretendían en un principio que se garantizar el derecho a la vivienda. A la vivienda, nada más. Y finalmente, por la redacción, que no fue afortunada, pues sí, aparece que abre la puerta a esa posibilidad, a las invasiones, a que los inquilinos que sean morosos y que no paguen renta, bueno, pues era difícil sacarlos. Es imposible casi, ¿no? Sí, prácticamente. Entonces, para esto se hizo una modificación que finalmente tampoco me pareció que fuera la más afortunada. Eso que usted leía ahorita es lo que está publicado cuando salió la ley de garantías. Entonces, finalmente, el 7 de mayo se volvió a modificar en el pleno y se le quitaron algunas cosas, pero siguió teniendo esa redacción desafortunada, el primer párrafo, que es el que da la interpretación de que es prácticamente imposible sacar a alguien que está invadiendo una propiedad privada. Entonces, yo me aboqué a hacer una nueva redacción en donde ya nos asesoramos con algunos jueces, con algunas personas que nos ayudaran a ser la más afortunada y presenté una iniciativa para cambiar, para modificar este artículo 60 el miércoles 16 de mayo. Han pasado ya los días suficientes, los días ya sábiles que se requieren, después de presentar una iniciativa para que se pueda hacer un dictamen. Y estamos citados para mañana a las 9 de la mañana. Mañana a las 9. A mañana a las 9 de la mañana las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Normatividad para realizar esta modificación, a tener una mejor redacción del artículo 60, que no se preste a interpretaciones, que no abra la puerta justamente a lo que nadie quiere. Y hace mucho énfasis en que nosotros, si bien está el derecho a la vivienda, pues también está el derecho a la propiedad privada. Y eso es algo que debemos de cuidar. Usted es legisladora del PAN. Del PAN, del Partido de Acción Nacional. ¿Quién introdujo esta redacción, Margarita? Esta redacción viene desde que se hizo la primera iniciativa. Me imagino que es resultado de los foros que se hicieron para hacer la redacción de la Comisión de la Ley Constitucional en los meses de octubre, noviembre. Finalmente... Ya de esta legislatura, de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. De esta primera legislatura, así es. Teníamos obligación de que saliera en el mes de diciembre, porque más tarde del primero de febrero debería de estar publicada. Situación que no sucedió además. Se publicó hasta el 8 de febrero. Ahora, además de este primer párrafo, que resulta poco agradable, si queremos ponerlo de alguna forma, también está usted otro tema delicado, que es el Estado, que se ve prácticamente obligado para el tema de las indemnizaciones, y no solo las indemnizaciones, sino el realojamiento, como decía ahí, a 15 kilómetros de radio del lugar de donde los hayan sacado. Todo esto, ¿cómo afectaría al Estado, en este caso al gobierno, para tenerse que obligar a pagar ese tipo de cosas? Sí, en la segunda redacción que se hizo, la que se aprobó el 7 de mayo, esta parte de los 15 kilómetros a la redonda se quita por completo. Ya se quitó. Se quita por completo. Pero sigue la indemnización. Pero sigue la parte de la indemnización. ¿Y la reubicación? Sí, y lo que dice del realojamiento. El realojamiento. Así es como se le llama, el realojamiento. Y lo que dice es, hasta el máximo de sus posibilidades. El gobierno de la ciudad, bueno, esa es otra parte que siguió quedando mal en esa redacción, que dice, las autoridades competentes, pero no dice cuáles son las autoridades competentes, tendrán que garantizar el realojamiento, hasta en la medida de sus posibilidades. También ambigüe. La capacidad también es muy ambigüe. Ese tipo de cuestiones son las que vamos a modificar el día de mañana. ¿La indemnización tampoco tiene una cantidad? No, no tiene una cantidad. ¿De una proporción? No, nada. Es más, ni siquiera habla de por cuánto tiempo. Cuando yo les decía, a ver, bueno, explíquenme esto de en dónde lo voy a alojar. O sea, si yo fuera el gobierno, o yo fuera el que tuviera que alojar a alguien, realojar a alguien desalojado, ¿qué es? ¿en dónde? Porque no tengo obligación de darle otra vivienda, o en un albergue, ¿en dónde? O sea, todo eso no queda claro en la ley. No queda claro, ¿no? Entonces se presta mucho. Entonces se presta a todo tipo de interpretaciones. Y nosotros sabemos que quien invade, o quien se pretende quedar en el inmueble, que no es suyo, en un momento determinado, vamos, no va a estar muy atento a las negociaciones. Es más, se puede prestar esto precisamente como decían aquí. Entonces, ahora he invado, me meto en un lugar, y demando que me den una vivienda si quieren que me salga de este lugar, ¿no? Ahora, Margarita, dice entonces que esto mañana va a ser corregido. ¿Cómo va a quedar entonces la redacción del artículo 60 mañana? No, no tenemos aún la redacción. ¿Se está negociando todavía o se está consensuando? Se está redactando. Se está haciendo la redacción. Pero sí hay consenso entre las bancadas de que se cometió este error y que tienen que redactarlo de otra forma. Sí, hay consenso en que se debe de redactar de otra forma. Este consenso, quiero decirles, que gracias a que los medios de comunicación se empezaron a meter, se logró. Porque yo todavía la semana pasada dije, bueno, ¿y cuándo nos vamos a sentar a dictaminar? No, no hay que esperarnos a que se publique esto, aquello. No, no, les dije. Yo creo que ya hay que hacer nosotros nuestra modificación. Está mal, se prestan muchas malas interpretaciones. Sí. Bueno, a muchas interpretaciones. Y de alguna manera esto ya está siendo, llamando mucho la atención de las barras de abogados, del tribunal, de la misma corte. En fin, ya empieza a ser algo que inquieta, que incomoda. Entonces yo creo que ya lo debemos de tratar. Y me decían, sí, sí, vamos a ver. Pero creo que este empujón que se dio desde ayer hizo que ya se tomara y se ayude. ¿Cómo va a quedar? Bueno, principalmente creo que lo que tenemos que dejar muy claro es el derecho a la propiedad. Sí. No puede estar por debajo del derecho a la vivienda. Exacto. O sea, son dos derechos que si bien se deben de cuidar, no puede uno hacer a un lado al otro. Y en este caso nosotros estamos por el derecho a la propiedad. Entonces, primero, que nada debe de quedar totalmente salvaguardado. La otra cuestión es, las indemnizaciones deben de quedar muy claro, porque también eso se interpreta, que puede ser el Estado, en la segunda redacción, pero puede ser el propietario que recuperó su bien y que a la hora que desalojaron causó algún daño y entonces demandan, ¿no? O a los jueces, etc. Entonces esa parte también debe de quedar muy clara. O sea, ¿en qué caso se debe de indemnizar? ¿Y quién es él que está obligado a indemnizar? Que en este caso sería el Estado en un momento determinado. Pero ¿hasta dónde y cómo? ¿Cuáles son los espacios en los que te voy a realojar? O sea, te tengo que dar una vivienda o, en un momento determinado, lo que podemos tener es un albergue, un espacio donde momentáneamente estarás en lo que consigues en tu lugar para irte a vivir. Ahora, Margarita, le preguntaba hace rato sobre quién movió la mano o cuál mano, de qué color redactó ese partido, porque se abrió mucho a todo tipo de interpretaciones, a que se querían promover las invasiones, a que después se iba a dar un uso político a esto, a que, como ocurrió en temas como la Ley de Educación a nivel federal y otras, de que quisieron ver qué tal funcionaba para después decir, no, pues es que fue un error en la redacción. ¿Hubo alguna mala intención a la hora de que alguien introdujo estos términos en el artículo 60? ¿Usted cree que hubo eso? No, no lo creo. Creo que hay una mala redacción derivada del artículo 9 de la Constitución. Tres iniciativas se presentaron para tener esta Ley Constitucional de Derechos Humanos. Una la presentó la Comisión de Derechos Humanos directamente, la otra el diputado Temí Stocles de Morena, y la otra la presenté yo. Obviamente nosotros no lo tratamos ese tema en nuestra iniciativa, y la que se tomó como base para ir tomando algunas cosas de mi iniciativa y de la de Derechos Humanos, fue la del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Temí Stocles, que derivó, el diputado Temí Stocles, que derivó de esta serie de foros que se hicieron en un momento determinado. Hay que decirlo también, hay una interpretación muy fuerte de la propia Comisión de Derechos Humanos apoyando el artículo tal como está, defendiendo el derecho a la leyenda. Así es. Entonces, creo que esta redacción obedece mucho a la presentación que hizo el partido Morena de su iniciativa, y el apoyo que queda, el respaldo que da la Comisión de Derechos Humanos para que quede redactado como está. Y bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo con esto, y el día cuando vimos bien la redacción y empezamos a escuchar que sí causaba la conclusión que nosotros también ya creíamos que tenía, fue que hicimos esta presentación de la modificación. Muy bien. Pues Margarita, vamos a estar atentos a ver mañana cómo queda, y lo reportamos aquí en el telediario. Gracias por haber venido. Claro que no. Buenas noches. Marisa Sandaña, diputada del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a una pausa, regresamos con más al telediario de Multimedios Televisión.